Hoy en el debate de inversión inmobiliaria os vamos a hablar del valor añadido que tienen todo tipo de servicios en la compra de una vivienda. ¿Qué es lo que más valora el propietario a la hora de comprar una vivienda? ¿Cuáles son los valores que más tienen en cuenta? Hablamos de climatización invisible, de suelo radiante. Bueno, pues de eso mucho nos tiene que contar Uponor. Así que os invito a que veáis el debate. Bueno, pues sin más voy a presentar la mesa que tenemos hoy en el debate. Bueno, pues contamos con Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA y también es gerente de Roca, que es la constructora. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? Bueno, pues un placer tenerte aquí en la mesa porque yo creo que hablamos mucho de vivienda, es verdad, pero vamos a detenernos hoy en esos servicios que dan valor añadido cuando estamos en la construcción, en esas fases de construcción. Parece un debate muy interesante. Luego también le sigue en el debate Claudio Oción, que es Unit Manager Uponor Iberia. Buenos días, Claudio. Muy buenos días, Meli. Bueno, mucho que contar con vuestro programa de Uponor One. A eso venimos. Bueno, pues luego nos vas a contar con detalle. Le sigue también Juan José Cercadillo, que es consejero delegado de High Real Estate. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Bueno, pues con tu larga experiencia también creo que vas a tener mucho que aportar, ¿no? Intentaré. Gracias por la invitación. Sobre todo porque el cliente, vamos viendo, ¿no?, como es cada vez más exigente y hay que estar ahí, ¿no?, en el centro, poner al cliente y poner todos los servicios. Bueno, y también está con nosotros Paula Sanromán, que es directora general de Libra Gestión de Proyectos. Buenos días, Paula. Muchas gracias, Meli. Agradeceros a vosotros y, por supuesto, a Uponor esta difusión, ¿no?, y esta oportunidad de dar a conocer todo lo que estás comentando, ¿no?, que vamos a debatir ahora. Claro que sí. Bueno, pues si os parece, antes de meternos en materia de esos servicios que dan valor añadido, bueno, pues con una mesa como la de hoy, a ver, me gustaría hacer una ronda rápida porque, bueno, pues sí que me gusta que cada uno, desde vuestra óptica y desde vuestras empresas, pues me contéis un poco qué va a pasar en el Residencial en el 2023 o cómo ha arrancado el Residencial en el 2023. Empezamos contigo, Carolina. Bueno, pues precisamente lo estábamos comentando antes de entrar en el estudio, ¿no?, que como las previsiones y los presupuestos del 2023 se hicieron justo en el momento en el que se auguraba un otoño caliente, un invierno ríbilis, pues la realidad nos está sorprendiendo en el día a día del mes ya transcurrido del 2023 y, sobre todo, porque estamos viendo ya datos cerrados de lo sucedido en el 2023. Que el 2022 tenía unas previsiones muy nefastas, tanto de caída de, incluso de paralizaciones de obra y, sobre todo, de caída de visados, de nuevas inversiones, ¿no? Y no ha sido así. Y, sin embargo, todo lo contrario. Ha sido un dato, yo calificaría de, bueno, histórico, porque es que hemos llegado al récord de hace 15 años de transacciones de vivienda, ¿no?, por encima de las 700.000. Nosotros hemos hablado del 2022, pues que estaríamos rondando las 660.000 transacciones, hemos llegado a las 720.000 transacciones según datos notariados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teniendo esos datos tan elevados en el 2022, aunque realmente se van a producir caídas en el 2023, porque, sin duda, la situación macro es la situación macro, ¿no? La inflación, los incrementos de costes, pues al fin y al cabo es una disminución de la capacidad adquisitiva de nuestra demanda, ¿no?, sí o sí. Y, luego, por otro lado, pues una detracción de la inversión, pues porque ya no tenemos esas políticas monetarias expansivas con tipos de interés cero que atraían la inversión al inmobiliario prácticamente sin hacer nada, ¿no? Ahora ya la cosa ha cambiado. Pero, claro, venimos de tan arriba, de niveles de inversión tan altos en el 2022, de número de transacciones tan altos en el 2022, que aunque haya lo que, ¿no?, en titulares calificaran, bueno, ayer ya, de hecho, había un titular de desplome en las ventas, ¿no?, del 20%, pues, claro, una caída en ventas del 20%, teniendo en cuenta ese récord de transacciones de 720.000, pues nos sigue situando en un nivel sanísimo de transacciones, ¿no? Entonces, el 2023, pues, bueno, se plantea como un año en el que vamos a seguir los promotores o el sector, vamos a tener que seguir poniendo todo nuestro know-how para bandear la situación macro, que sin duda va a seguir siendo dura, pero, bueno, con esa perspectiva de que al final un sector donde, bueno, pues por haber infraproducido en los últimos 12 años, pues estamos en una situación en la que la demanda embalsada es muy superior y desatendida, es muy superior a la oferta, pues, claro, todo aquel industrial que se dedica a producir algo, donde la demanda está muy por encima de la oferta, pues, la verdad es que tiene recorrido. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo. Claudio, ¿cómo ves tú el 2023? Pues, básicamente suscribo totalmente lo que ha dicho Carolina. Yo acabo de hablar, antes de entrar aquí en la radio, yo he hecho la Vuelta a España o parte de la Vuelta a España esta semana y me he encontrado con una positividad con respecto a esa negatividad de la que veníamos hablando a finales del año pasado, que esto se nos va de las manos, adiós, pues, seguimos teniendo las carteras llenas de los instaladores que hacen vivienda nueva, los que hacen reforma no dan abasto, no hay mano de obra suficiente, que es otro problema añadido, ya hablaremos más adelante, pero, efectivamente, una positividad mayor dentro de esa negatividad que esperamos todos, que efectivamente va a ser un año más complicado, pero que por ahora no se vislumbra cuándo va a haber ese corte o esa bajada de demanda. La demanda es muy superior en las grandes ciudades, principalmente, a la oferta, digo, ha dicho Carolina, al final el precio, fuerte demanda, mercado libre. Me quedo con positividad. Juanjo. Pues, mira, como ya se han dado cifras, yo te voy a hablar de sensaciones, más bien, y para hablarte de sensaciones, te puedo contar una anécdota interna nuestra, y es que hemos recuperado para este año un eslogan del año 2005-2006 que teníamos en la empresa, un eslogan interno de marketing y demás, que es casas con sentido. En aquellos tiempos, nosotros, anticipando que algo iba a pasar, no sabíamos muy bien qué, pero que algo iba a pasar, veíamos ciertas anomalías en el mercado. Ahora, salvando las distancias, lo que sí que vemos es que esa macroeconomía, esa situación de los compradores, esa dificultad para el acceso de la vivienda, nos obligan a estar más pendientes que nunca de dar el mejor producto posible, una relación calidad-ubicación-precio muy competitiva. Y en eso estamos concentrados y en eso estamos atentos, porque somos conscientes, por lo menos para nuestro segmento de clientes más tradicional, que son momentos duros para la decisión de la compra de vivienda, pero que ofreciendo buenos productos, sin duda ninguna, el mercado va a continuar y va a seguir pujante, porque la revalorización de las viviendas y la escasez de producto, como decía antes Carolina, pues van a ir a favor del mercado. Pues dar el mejor producto posible. Paula. A ver, yo, como representante de Libra, que es gestora de cooperativa de viviendas, y por la cercanía que tiene nuestro negocio de estar muy en contacto con los clientes, coincido totalmente con mis compañeros, sobre todo lo que decía Carolina con el 2022. Yo diría que el 2023 es un año de mucho trabajo. Es decir, nosotros tenemos claramente, nos transmiten todos los clientes una incertidumbre, porque esa incertidumbre está en el ambiente y así lo transmiten, pero por otro lado, como también decía Carolina, hay una necesidad de vivienda, hay una necesidad de cambio y mejora de vivienda, y eso lleva implícito a una revalorización de la vivienda. Y eso hace que la gente siga apostando. Entonces, se juntan esas dos circunstancias que tenemos que trabajar para buscar un equilibrio. Por eso yo, si tuviera que definirlo así de una forma muy positiva, lo definiría como que viene un año con mucho trabajo para nosotros, para intentar poder compensar esa incertidumbre de los clientes y transmitirles esa seguridad, que es lo que necesitan para continuar dando ese paso y esas cifras que mencionaba Carolina. Bueno, pues una vez hecho este pulso al sector para ver un poco en qué momento está, sí que vamos de lleno al debate para ver qué servicios de valor añadido se pueden dar en los momentos decisivos en la obra. Hoy el cliente, como os decía al principio, demanda más servicios y en la mesa tenemos a Uponor, que es una multinacional de origen finlandés, experta en soluciones para el transporte de agua, en la edificación y soluciones de climatización invisible por superficies radiantes. Pues ha presentado Uponor One, es un programa de servicios exclusivos para promotoras en cada una de las fases críticas del proyecto. Cuéntanos, Claudio, qué es Uponor One, para los que todavía no saben vuestro programa, y a qué tipología de promotores inmobiliarios se ofrece este servicio. Bueno, básicamente Uponor One no lo hemos sacado de la manga, después de 20 años de experiencia en el sector en España, estamos dando obviamente parte de esos servicios ya, y lo que hemos hecho es aglutinarlos todos bajo un paraguas, Uponor One, el nombre de la marca, y el One es que queremos ser una única fuerza con la fuerza del promotor. Queremos unir nuestros servicios. Básicamente se trata de que en las tres fases que vemos nosotros en una obra, en la previa, diseño, asesoramiento, damos un servicio de diseño al promotor, adjudicando el mejor servicio, pero también los productos y soluciones de Uponor a la vivienda. En la segunda fase, damos una formación a todo aquel que esté involucrado de alguna forma en la obra, desde la parte de la promotora, constructora, instaladora, porque somos los primeros interesados en que la instalación que se haga de nuestras soluciones, pero con generador, ¿no?, la bomba de calor, caldera o lo que sea, sea la mejor posible desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero por la parte también del funcionamiento. Damos una certificación al final de la obra, sobre la instalación. Nuestros técnicos van a la obra y certifican que está bien instalado, no va a haber problemas. Hay luego una garantía de 10 años para el usuario final. Y en la tercera fase, que es cuando el promotor entrega las llaves a los nuevos propietarios, damos una formación e información a los usuarios de cuál es la especialidad nuestra, que es el suelo radiante, cómo funciona, cómo hay que tratarlo, cómo hay que prevenir, digamos, que es un sistema de inercia, con lo cual no es como encender y enseguida está ahí frío o caliente, sino que efectivamente hay unas horas de arranque, hay unas temperaturas más bajas de lo normal en el funcionamiento, etcétera, etcétera, hay unos temas que el usuario final sí que puede aprovechar, especialmente para borrar en consumo energético. Claro, esa es una pregunta que tenía para más adelante, pero es que a hielo de lo que estabas haciendo, que has dicho al principio, una de las barreras del sector es que falta mano de obra, es una de las cosas, ahora me estás hablando de la formación para todo este tipo de sistemas, por ejemplo, en este caso de la climatización, yo me pregunto, no sé si los propietarios que compraron una vivienda ahora saben cómo utilizarlo efectivamente, eso ya luego lo vamos a debatir, pero sí que me gustaría poner encima de la mesa cómo te exigente en la actualidad es el cliente, o sea, lo que habéis percibido desde hace unos años ahora, antes decía Carolina, bueno, es que ahora ha habido menos obra de construcción hecha, con lo cual, pues ahora el cliente, las que salen, pues exigen más, o sea, nos hemos especializado como por así más. Bueno, pues qué exige ahora mismo el cliente, Carolina, por ejemplo, y lo vais comentando. Bueno, yo por ejemplo aquí me voy a poner la gorra de Grupo Roca, por decir un nicho de cliente de vivienda más asequible, porque es importante también, o sea, quiero decir que hay muchas veces que esto lo planteamos como hay que darle al cliente lo mejor de lo mejor para la satisfacción del cliente, pero claro, siempre que el cliente tenga una elasticidad al precio, cuando el cliente ya no es tan elástico al precio, ya no se le puede ofertar tantas maravillas, ¿no? Entonces, concretamente el cliente de vivienda a precio asequible, en estos últimos años, y especialmente en este último año, sí que se ha empezado a notar una pregunta que no nos hacían nunca a nuestros comerciales, que es el consumo energético de la vivienda. Es decir, ellos tienen claro hasta dónde pueden llegar, ¿no? El precio es el factor decisivo de la compra de la vivienda, pero ya empieza a valorarse no solo la cuota de hipoteca que voy a tener que pagar ahora con el incremento del tipo de interés, sino también, oye, qué consumo energético voy a tener. Y eso la verdad es que eso es muy actual y muy nuevo, porque realmente yo creo que a lo mejor quizás se daba más bien en el mercado del alquiler, ese tipo de preguntas, ¿no? El inquilino, pues sí que tiene que pagar la renta y sí que tiene más presente, ¿no? Aparte qué factura energética va a tener, pero ahora desde luego lo están teniendo muy en cuenta, ¿no? ¿Vosotros también pensáis lo mismo? A ver, yo estoy de acuerdo totalmente con Carolina, pero sí que añadiría, primero que con respecto a la vivienda asequible, esa distancia que hay de calidad con respecto a la vivienda, digamos que de alto standing, cada vez es menor por un tema a nivel normativo, por un tema de exigencia, ni siquiera por un tema, como dice Carolina, de que tengan esa elasticidad que muchos no la tienen, ¿no? Entonces esa distancia cada vez se va cortando más, pues porque la propia normativa nos obliga a tener determinado grado de calidad, ¿no? Pero sí que añadiría también, no solamente, o sea, fruto de que el cliente ahora es muchísimo más exigente que antes, mucho más informado, sí que añadiría el tema de la personalización. ¿Por qué? Porque al final la gente sigue creyendo en esa inversión, en esa revalorización de su vivienda, ¿no? Tanto si es asequible, incluso más si es asequible que en la vivienda de alto standing, y lo que sí que buscan es una vivienda, por supuesto, una calificación energética, y luego buscan una personalización, es decir, hacer suya la vivienda, ¿vale? Y eso, para que salga bien, al final, sobre todo en el tema de la calificación energética, tiene que venir desde el principio. Claudio, seguro que hemos trabajado con ellos, o se hace desde el principio, desde la fase de proyecto, o luego, si no, creo que es muy complicado, ¿no? O sea, antes decías eso de Uponor One, yo creo que lo que habéis hecho es ponerle nombre, ¿no? Algo que venís haciendo desde antes, que es venir desde proyecto, ¿no? Poner directamente, digamos que ese estudio, para que luego en obra haya menos problemas, y darle a la gente esa información que le falta, ¿no? Para un buen funcionamiento. Claudio. Es exactamente lo que hacemos. Efectivamente, si desde el principio ya planificamos bien el desarrollo de la obra, con todas las posibilidades que pueda haber de interrupciones, fallos, problemas, replanteamientos, es mucho más fácil para nosotros, como los que ofrecemos ese servicio, pero para vosotros como promotores, obviamente, ¿no? Y ahí también, digamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula, la normativa efectivamente nos está acercando los diferentes niveles de calidades, siempre habrá una diferencia por precio, como ha dicho Carolina, pero efectivamente el estándar, ya en este caso ya puedo hablar del estándar en Madrid, por ejemplo, el suelo radiante creo que en la obra nueva es un estándar más. Entonces, bueno, hemos llegado entre todos a crearlo, ahora efectivamente hay que avanzar en ello. Incluso empezamos, perdona, con el suelo radiante, no sé si os ha pasado, empezamos con el suelo radiante, y ya en cuanto hablas de suelo radiante, que todo el mundo lo da propio, ya la siguiente pregunta es el refrescante también, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la siguiente pregunta que dices, ostras, van cada vez más rápido, ¿no? Yo quería que me haga esa pregunta, efectivamente, porque efectivamente la parte refrescante es la que yo creo que con los generadores hoy en día, con las agrotermias, que es lo que más está de moda por la eficiencia energética, que combina muy bien con el suelo radiante, es la pregunta que nos hace todo el mundo, efectivamente. Y esa sensación, y creo que lo he dicho hace un par de semanas aquí, esa sensación de frío en una vivienda es impagable, es una pasada. Juanjo, también nos hacen a vosotros las peticiones. Sí, yo creo que el cliente es tremendamente exigente, también en perfecta proporción al tremendo esfuerzo, a su vez, que hace para pagar la vivienda, que es un bien de una cuantía muy grande. Entonces, esa exigencia yo la veo en proporción. Nosotros trabajamos desde hace muchos años en las líneas que ya se han comentado aquí, para atender esa exigencia. La primera de todas es la relación calidad-precio, intentas trabajar en optimizar esa relación, calidad-precio de vivienda, calidad-es en general. Pero luego está la eficiencia energética, el confort del cliente, y la personalización, que es algo que también nosotros trabajamos de hace mucho tiempo. Entonces, en esas líneas, y aprovechando la normativa, la evolución de la tecnología, yo creo que se han dado grandísimos pasos en estos últimos años y ahora mismo se construye mejor que nunca y mejor que en muchísimos sitios del mundo, te diría. Pues lo vamos a dejar ahí, vamos a coger un poquito de aire y volvemos a la vuelta y nos lo cuentas. Son las 7 de la mañana, Hora Central Europea. Escucha lo que viene. Capital Radio. Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos hablando de los servicios de valor añadido en los momentos decisivos de la obra. Tenemos con nosotros, voy a hacer un rápido repaso a quien tenemos en la mesa. Tenemos, están con nosotros Carolina Roca, presidente de Asprima y también gerente del Grupo Roca. Está con nosotros también Claudio Ziont, que es Unit Manager UPONOR Iberia, Juan José Cercadillo, consejero delegado de High Real Estate y Paula San Román, directora general de Libra, gestión de proyectos. Es verdad que nos habíamos cobrado contigo, Juanjo, porque estábamos hablando de lo importante que es también la personalización. Bueno, pues nos contaba también Claudio el programa de UPONOR One. Vosotros también habéis tenido en High Real Estate un programa de personalización y fidelización, ¿no? Sí, nosotros hace muchos años que trabajamos en esa dirección, que es una dirección complicada, porque el trasladar a obra cualquier modificación de proyecto, cualquier petición del cliente es muy complicado. Las obras se construyen todavía de forma muy artesanal y cuanto más las organizas o más estándares son, pues son más fáciles. Cuanto más personalizas, más complicadas son. Entonces hemos intentado trabajar, con la ventaja de que nosotros tenemos nuestra propia constructora y siempre la comunicación es más fluida, pues hemos trabajado en personalizar de verdad las viviendas, personalizar distribuciones, materiales, acabados de todo tipo. Y creo que lo estamos logrando después de muchos años con un sistema que internamente le llamamos hogariza, que trata de convertir el piso que vendes en tu propio hogar, ¿no? Esa es un poco la visión de ese asunto. Y ahora mismo nuestros clientes lo que tienen es un hogarizador, que es una especie de web al estilo de las de los coches, donde pueden ir eligiendo y van viendo en unos renders el resultado de lo que van eligiendo, les sale el presupuesto y lo pueden hacer todo desde casa. Nosotros hemos apostado muy fuerte por eso, porque, insisto, le damos mucha importancia a la decisión de Compray y pensamos que hay que llegar a ese nivel de servicio para darle satisfacción al cliente. Seguimos mejorándolo, nos apoyamos mucho en proveedores, sobre todo, pues eso, del tamaño, la experiencia y la categoría de UPONOR para determinadas soluciones alternativas y así vamos avanzando. Claro, lo has dicho, ¿no? Trasladar cualquier modificación en la obra es difícil. Y yo me pregunto, ¿en qué fase de la obra se encuentra más vulnerable, ¿no?, hacer esa modificación? Bueno, la modificación, a mí, la verdad es que como constructora es una auténtica locura la personalización, porque, como bien ha dicho Juanjo, pues de cara al intento de industrialización de la construcción, claro, el introducir muchas variables, digamos que rompe la matriz de la industrialización, ¿no? Sin duda, una forma, la única forma viable que veo de hacer eficaz esa personalización es que esté 100% definida en proyecto. O sea, dices, ¿en qué fase de la obra? En fase cero. Todo lo que venga después de la fase cero, de definición de proyecto, va a ser muy complejo. A partir de ahí, ¿qué más fases determinaría yo? Hombre, aquellas modificaciones que no afecten a replanteo, bueno, por supuesto que no afecten a estructura, eso está claro. Pero una vez tenemos ya la estructura de cimentación y estructura subida, aquello que no afecte a replanteos, de instalaciones, de tabiquería, pues bueno, puede ser manejable, ¿no? Como puede ser el cambio del alicatado, el cambio de la tarima, el cambio de las calidades de la carpintería interior, siempre que la carpintería interior sea de las mismas medidas, ¿no? Los huecos sean de las mismas medidas. Bueno, esas las veo más factibles, el introducirlas todavía sin haber llegado a esa fase de la obra, ¿no? Aunque no estén en la fase proyecto. Ahora, estas modificaciones ya de, ¿no? Que alguna que ha señalado Juanjo que va más allá y que son incluso cambio, ¿no? Modela tu propio hogar con el cambio de tabiquería, pues esas sí o sí o están definidísimas en fase cero proyecto o veo una auténtica locura y guerra de replanteadores en obra. Le ponemos el límite de que no se salgan de su casa a la casa del vecino. Pues la verdad es que es una oferta muy, muy, muy... Nosotros lo que hacemos es, digamos, el proyecto como en dos fases. Es verdad que no todas las promociones pueden tener el mismo nivel de personalización. Es mucho más fácil personalizar, por ejemplo, viviendas unifamiliares que viviendas en bloque, por lo que has comentado, de estructura, bajantes, etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil mover una cocina al sitio donde está el dormitorio o viceversa. Pero sobre un proyecto base, nosotros a nuestros clientes lo que le incorporamos es un departamento de diseño, que le llamamos, se reúne con personal muy especializado, tanto en decoración como en construcción y les ayudamos a desarrollar una vivienda que responda a sus necesidades. Yo qué sé, hay gente que tiene un hijo músico o cinco perros, ¿no? Entonces, cada uno... Eso lo tratamos de hacer incorporando todas esas modificaciones al proyecto y sale un proyecto nuevo con esa personalización. Eso es un poco el espíritu. No es tan sencillo como yo lo estoy contando aquí y no podemos hacer todo lo que nos piden, evidentemente, pero estamos trabajando para llegar a eso. Claro, decía Carolina, tocar la estructura, la estructura es imposible. Pero claro, Claudio, vosotros, ¿qué es las instalaciones? O sea, ¿os ha pasado de que de repente digan, oye, es que ahora queremos poner suelo radiante o refrescante? ¿Qué hacemos? Pues sí, pues sí nos ha pasado. Obviamente. Pero bueno, básicamente, llevamos un poco al planteamiento inicial. Damos esos servicios porque somos conscientes de que, dependiendo un poco de la oferta que le tienes que dar para satisfacer al usuario final, pues tenemos que ser flexibles. Nosotros intentamos ser lo más flexibles posibles. Los replanteamientos tampoco nos gustan mucho, con la arena, te lo digo yo. Pero damos ese servicio. Entendemos que tenemos que ser muy flexibles. Podemos, tenemos un equipo de ocho personas trabajando en España específicamente para unos mil proyectos al año que realizamos. Y si tenemos más necesidad, tenemos un hub europeo con otros cuatro o cinco personas para todo Europa, que nos puedan ayudar en eso. Podemos replantear casi de todo. Pero sí, más fácil para Comisión de Carolina, si eres estructurado y uniforme, mejor. Pero de estar dentro de este servicio que ofrecemos como Ponor One, y yo creo que va en la línea de lo que es la satisfacción, al final, del usuario final, que es cada vez más exigente en cada uno de los casos. ¿Notáis que el sector se está animando a este tipo de climatización invisible, suelo radiante, fresco, calor? Bueno, esa parte es seguro. Esa parte es seguro. El crecimiento de la venta de bombas aerotérmicas no hay, no hay, digamos, en el stock. La gente tiene que esperar hasta dos, tres meses hasta que le pongan la bomba. Pero bueno, efectivamente, el planteamiento básico, creo que de la obra nueva en España, está centrado en la eficiencia energética, en bombas aerotérmicas, complementos fotovoltaicos, suelos rodeantes, todo lo que puede al final reducir, como ha dicho Carolina, en este año que ha sido drástico el consumo, digamos, la elevación del coste del consumo de energía, la gente está muy, muy sensible. Paula, a ver, lo que está diciendo Claudio, yo por añadir una anécdota, ¿no?, a lo que comenta. Hombre, primero que claramente antes hablabais por unir lo de la personalización. Yo creo que también está ligado al estándar de la vivienda. Es decir, una vivienda asequible, aunque solo sea porque la normativa no lo permite, es impersonalizable a excepción de los acabados, ¿vale? Es inviable. Pero sí que es verdad que determinado estándar de vivienda parece que lleva intrínseco el hecho de que a más coste, pues más derecho a personalizar la vivienda. Y eso al final le tienes que poner un límite porque si no, como dice Carolina, sería imposible, ¿no? Pero también hilándolo al tema de la calificación energética que decía Claudio. Nosotros, por ejemplo, o sea, tenemos un par de anécdotas en un proyecto que tiene consumo nulo, que es una calificación energética altísima, máxima, y a pesar de eso sí que tenemos solicitudes de cooperativistas que nos dicen, no, pero queremos poner más paneles fotovoltaicos. No, mire, es que ya tiene usted el consumo nulo. No, no, pero queremos más, que usted no lo estudie, porque al final a la gente le llega esa, digamos, que tiene esa información de querer tener una calificación energética máxima. Y si le caben más paneles, pues póngame usted más paneles. Y si, yo creo que también un poco se une a, pues bueno, a los últimos tiempos que tenemos de subida de luz, ¿no? Que la gente, pues realmente se ha quedado muy asustada, ¿vale? Hasta que le ha llegado a casa la factura y ha dicho, anda, ¿qué es esto? Y eso lleva un nido a intervenirlo en la compra de la vivienda, ¿no? Y la gente no se plantea ahora mismo. Nosotros no estamos ejecutando ninguna promoción. O sea, pues estaremos gestionando más de 20, 21 promociones. En ninguna estamos haciendo promoción sin suelo radiante. Ninguna. Pero también otra pregunta que antes salía encima de la mesa. Claro, los propietarios que compran esas viviendas, esa formación de la que hablamos también al cliente, no solamente al que la va a poner, sino, ¿saben utilizar, no todos estos sistemas de climatización invisible, ¿son conscientes del ahorro o lo saben utilizar? Cada vez más, ¿no? Sí, yo creo que en este momento, quizá antes, había que teníamos que insistir más como herramienta comercial en el ahorro. Pero ahora ya se lo tienen bastante aprendido, ¿no, Claudio? O sea, yo creo que me parece una grandísima idea, aún así, la formación al cliente final, ¿no? Sobre todos los ahorros desde el propio industrial, ¿no? Pero me parece que ya vienen muy aprendidos. Sí, sí. Por una parte, la hemos... Internet es una red abierta y, efectivamente, hay muchísima información. Cada vez más está penetrando el suelo radiante en el estándar de las nuevas construcciones. Y el usuario final, hemos visto que, efectivamente, nosotros dábamos servicios hasta, para, digamos, promotoras, hasta la parte de construcción y finalización de la obra. Pero hemos añadido esta parte del usuario final porque es la única forma en la que cerramos el círculo. Damos el servicio al usuario final que, realmente, para el cual la promotora ha hecho este inmueble, pero, además, le damos una vida útil y un ahorro asegurado, ¿no? Y, al final, pues, más satisfacción para la promotora, entiendo yo, que... Y para el usuario final. Entonces, nosotros hemos incorporado esta parte, hay que decir la verdad, también, básicamente en España. Hemos sido pioneros también en nuestro grupo y ahora los más europeos se nos están copiando porque entendemos que o cerramos el círculo con el usuario final y le damos esa formación que nosotros la hacemos en cada obra, obviamente, donde nos lo requieren, donde tenemos una vinculación con la promotora con la que hemos trabajado desde un principio, desde planificación hasta la ejecución. Por contar nuestro caso con Uponor, el cliente está más informado y yo creo que las empresas también, cada vez más, realizan una labor didáctica en el proceso de información de qué vivienda estás comercializando, porque en este mercado competitivo, pues, tratas de poner en valor esas cosas que ofreces. Entonces, yo creo que ahora el proceso de venta de una vivienda, si antes, es un dato inventado, pero si antes te costaba tres reuniones con un cliente, ahora puedes tener 35 hasta que el cliente toma la decisión y entiende perfectamente que está comprando. En ese sentido, yo creo que es el principal cambio, que el comprador tiene que estar, quiere estar muy informado de lo que compra, cómo funciona todo y preveyendo muchas más situaciones de futuro en cuanto a su impacto en su economía. Y después hay un gran avance tecnológico, ahora hay multitud de sistemas inteligentes que prácticamente hacen funcionar y optimizar solo estos sistemas modernos de calefacción o puedes tener en una app que es una compañía eléctrica o la comercializadora de electricidad que te está informando en tiempo real cuál es el consumo de tu consumo eléctrico, qué aparato, qué enchufe te está consumiendo más o está siendo poco óptimo. O sea, eso va a una velocidad brutal y la gente está utilizándolo y aprendiendo de eso porque realmente se puede ahorrar mucho dinero con una buena gestión de tu vivienda. Bueno, hemos hablado de las modificaciones en obra, pero yo no sé si abrir este melón, pero lo voy a abrir. O sea, la postventa, que eso es otro mundo aparte. Pero bueno, ¿qué me podéis decir? Bueno, pues una vez que ya se ha entregado la vivienda y entonces empiezan las reclamaciones. Paula. A ver, yo si tuviera que decir una idea principal en el tema de la postventa es primero hacernos cargo, es decir, ponernos como usuario, que es un momento de mucha tensión para el cliente, acaba de comprar su casa, su inversión, una mudanza, están cansados. O sea, eso digamos que hay que rebajar un poco porque a la gente es cierto que le pillas en ese momento. Pero sí que intentaría decir que a nosotros nos da buen resultado el tema de postventa. Primero, la atención personalizada. Es decir, o sea, eso la gente tiene que ver a alguien que hay detrás. Yo creo que eso es imprescindible. Y luego la inmediatez. O sea, que la gente tenga esa rapidez. Evidentemente tienes que tener detrás una empresa constructora y unos instaladores que te respondan de una forma rápida. Pero nosotros que nos encargamos de esa gestión sí que vemos que a la gente necesita esa tranquilidad de tener esa inmediatez, ¿no? En la respuesta, en la actuación y luego también pues un poco transmitirle un sistema, establecer un procedimiento. Nosotros tenemos un área de clientes donde la gente directamente puede poner lo que llamamos un ticket desde su casa, ¿no? Y desde el móvil hace una foto. Entonces le hace una foto a la deficiencia, la manda automáticamente, entra en el área de clientes y automáticamente esa incidencia es calificada y trasladada a la constructora. Lo que estamos ganando es tiempo, ¿no? Tiempo para que una persona que tiene un problema de una tensión y de, oye, se ha comprado su casa, tiene esa ilusión, esa inversión, pues claro, el rayajo, el primer día que hace la lista de repasos, pues no lo ve. Pero el segundo día que está cansado, no ha dormido, tiene la mudanza, los niños, pues claro, hasta que se corta las venas. Bueno, Carolina, tendréis miles de anécdotas. Miles. No, verdaderamente el proceso postventa es crucial, ¿eh? Es crucial. Es cierto que, digamos que como ha habido un parón, ¿no? En nuestro sector que desde el 2008 se destruyó todo el tejido productivo promotor, ¿no? Y lo que ha sucedido es que fundamentalmente han entrado los new players, ¿no? Y nuevos promotores. No hay un expertise en postventa muy largo. Sin embargo, Grupo Roca lo tenemos muy largo, porque claro, llevamos 50 años entregando viviendas, ¿no? Un poco como Jai. Y lo que tenemos claro es que esa inmediatez, ¿no? Que comentaba Paula, es crucial. Nosotros desde el principio lo que hacemos, fíjate, es citar a los clientes, a los compradores, antes de escriturar, antes de entregar la vivienda, para que hagan su primera revisión y hagan su primer informe. Luego hacen su segundo informe una vez ya se han entregado las llaves y un tercer informe, cuando ya están viviendo en la vivienda y han probado todas las instalaciones, ¿no? Y en un principio la conexión era de los comerciales que habían atendido durante toda la vida del cliente, ¿no? Hasta la entrega de llaves, los que conectaban con los técnicos del servicio postventa. Vimos que ahí lo que sucedía era auténticos enfrentamientos entre los comerciales y el equipo de obra, ¿no? Porque los de obra son técnicos que van a lo que técnicamente es procedente y sin embargo los comerciales tienen siempre el síndrome de Estocolmo del cliente que han atendido durante toda la obra, ¿no? Y la decisión, yo creo que nos fue muy bien, fue en un momento dado decir, no, se corta la relación del comercial con el cliente en un momento de la entrega y a partir de ahí encontramos al equipo técnico con mayor psicología para que sea el que atiende directamente y gestiona directamente a los equipos para esa inmediatez, ¿no? De todas formas es muy complicado, ¿eh? El llevar a cabo un proceso postventa en el que no te pueda, porque la presión del cliente, el cliente está siempre, pues, quiere esa inmediatez y siempre hay comunicaciones que desaniman al equipo, ¿no? Porque no es, ¡ay, qué bien me habéis arreglado esto! Generalmente solo se comunican para decir lo malo. Pero bien organizado al final entras en una dinámica en la que si tienes bien diseñado esa etapa postventa sale adelante. A mí lo que me puede del proceso postventa, y es algo que verdaderamente en un momento dado tendríamos que tratar, es el, llamémosle oportunismo, por utilizar un eufemismo, ¿no? De muchas comunidades de propietarios que a los diez años de ni siquiera haberte dirigido un, o sea, digamos que el proceso, la intercomunicación con una comunidad de propietarios durante el año de nada más haber entregado la vivienda es continua y constante, hay muchas cosas que subsanar. Pero a partir de ahí, si se ha hecho bien, pues a lo mejor estás ocho años sin saber nada de esa comunidad de propietarios. Y a los ocho años te interponen sin avisar una demanda millonaria, ¿no? Con un peritaje, con unos letrados a éxito, con un perito a éxito. En fin, eso verdaderamente, la verdad es que absorbe muchos recursos de las empresas promotoras, el tener judicializadas diez años después y sin motivo alguno muchas de las promociones. Esto está para otro debate, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que salió tu melón. Pero no podía dejar de comentarlo. Juanjo, tú también tendrás un montón de anécdotas, ¿no? Pues mira. De la posventa. Bueno, yo ya digo que estamos este año construyendo nuestra vivienda 30.000, que entregaremos dentro de... no llega a dos años. Así que imagínate la cantidad de situaciones que hemos podido vivir, porque además no siempre lo hemos hecho bien, eso hay que reconocerlo. Nos manejamos con un sistema muy imperfecto de construcción, que a pesar de las modernidades que se están incorporando, sigue siendo muy manual, muy artesanal, muy parecido a como lo hacían los romanos, exagerando un poco. Y es verdad que de ese sistema imperfecto es muy difícil sacar un producto perfecto. Yo también distinguiría dos tipos de posventa. La posventa normal, cuando has realizado algo mal y tienes que atenderla, y la posventa interesada o que busca otro tipo de compensaciones, ¿no? A nivel individual, que también pasa, de llegar gente y amenazarte con que va a generar un grupo de protestas y no le ponen los armarios, eso me ha pasado a mí personalmente, o sea, puro chantaje, eso existe. Nuestros compradores son un perfecto reflejo de la sociedad, entonces hay un poco de todo. Y luego el problema que tenemos, que desde Asprima yo personalmente trato de enfocarlo, el problema que tenemos de imagen los promotores y de prestigio a la hora de enfrentarnos a resolver una discrepancia con un cliente o con una comunidad de propietarios, donde el sistema judicial está completamente en contra, en general, en contra del empresario, del promotor, de... Siempre se inclina más la balanza del lado de lo que aparentemente es la parte más débil, que es el comprador de la casa. Nosotros, diez años después, casi de forma automática, recibimos alguna comunicación de, como decía muy bien Carolina, alguna comunicación de la comunidad de propietarios, indagando a ver qué puede conseguir, ¿no? Eso no es razonable, no es justo, y hasta que no entremos en mejor comunicación con las organizaciones de consumo, hasta que no se instale un sistema de arbitraje que resuelva de forma más rápida y más racional los conflictos, o yo llegaba a proponer que haya un juzgado especializado en temas inmobiliarios, porque realmente, claro, los problemas concretos de la vivienda afectan a muchísima gente, y en toda España y a todos los niveles, y necesitamos gente que esté formada y que se resuelva rápidamente, y que no vea el que reclama injustamente una ventaja en el pleito, que no vea una ventaja en el pleito, sino que vea una resolución justa. Entonces, yo creo que ese día, la hinchazón que hay ahora mismo de posventa, que los que trabajamos, además, mantener una marca durante muchos años, y siempre estamos en el sector, no somos una empresa o un fondo que desarrolle durante cinco años unas viviendas en España y luego se vaya a construir a Estados Unidos. Nosotros llevamos aquí casi 50 años y vamos a seguir. Eso perjudica mucho a este tipo de empresas y habría que trabajar para resolverlo. Nada, hay que hacer un debate sobre eso. Claudio, volviendo un poco al tema de la posventa, ¿no? Sí, no, yo escuchando esto estoy totalmente, digamos, de acuerdo con ellos, y lo único que puedo decir es, ofrecemos dentro de OpenerOne la parte esta del servicio de posventa en la parte que nos compete, lógicamente, ¿no?, fluido de agua y climatización. Tenemos un call center que recibe las llamadas, en principio, de usuarios finales, siempre y cuando hayan estado ofreciendo en la promoción de una promotora con la que estamos trabajando, OpenerOne, tenemos incluso, yo creo, tanto éxito que los 28 servicios técnicos que tenemos principalmente en las grandes capitales de España dan el servicio y son contratadas el primer año, en muchos casos, por la propia promotora. Lógicamente, con unos servicios especiales, con precios especiales también, ya puedo hacer aquí la apología del descuento, pero la idea es eso. En la parte que nos compete dentro de una obra nueva, reducir al mínimo, mínimo, mínimo la reclamación que le puede llegar directamente a la promotora. ¿Y qué reclamaciones tenéis vosotros, en vuestro caso, en las instalaciones? Bueno, pues eso, aquí hemos hablado este año especialmente de los consumos. A mí me han dicho que el consumo eran X y es X más 2, ¿no? Mandar un técnico para eso, pues obviamente es costoso, pero a veces sí que lo hacemos, porque entendemos que puede ser o un fallo, no de la instalación, pero sí de algo de la medición. Hemos tenido este año un par de problemas entre instaladora, promotora y nosotros, como siempre, pero los solventamos. es la diferencia entre lo que se le cuenta, el comercial, que le cuenta, vas a tener esta y esta medición a final del tiempo, del año, y la realidad puede ser un poco diferente. Entonces, ahí tenemos que buscar dónde podemos dar soluciones también post-venta, que también las damos para reducir incluso más el consumo, pues la parte digital de la decisión, obviamente internet de las cosas, se nos ayuda muchísimo. A veces no tenemos ni siquiera que ir a la, como ha dicho Juanjo, a la vivienda, porque ya está todo domotizado y podemos desde la lejanía, digamos, ajustar o regular consumos, cerrar válvulas, etcétera. Entonces, todo ese servicio, obviamente, es el que ponemos encima de la mesa y intentamos minimizar el sufrimiento de las promotoras en estos momentos de post-venta. Bueno, pues ha quedado claro, ya quedan unos minutos para terminar. Ha quedado claro que ahora, como decía antes, Carolina, que la pregunta ahora que los propietarios, quién va a buscar una vivienda, se hace que antes a lo mejor no se hacía, es también hablar sobre el consumo energético de esa vivienda. Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. Ha sido súper interesante, aunque nos han quedado cosas por ver. Aquí habrá una segunda parte con todo eso que habéis contado. Muchísimas gracias a Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA y gerente de Roca. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, Invenida. También a Claudio Ziont, Unit Manager, UPONOR Iberia. Muchísimas gracias, Claudio. A Juan José Cercadillo, consejero delegado de High Real Estate. Muchas gracias, Juanjo. Gracias. Y a Paula Sanromán, directora general de Libra, gestión de proyectos. Gracias, Paula. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las sombras, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de la parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Bueno, pues que paséis un buen fin de semana y ser felices. Espacio patrocinado por UPONOR, líder mundial en climatización invisible por suelo radiante.